...con Pauli, porque la verdad que ya estoy extrañando comer. Viste que Mati ayer estuvimos en la primavera, estuvimos acá. Pauli estuvo ayer. Pero hoy vamos a comer pastas, porque vamos a ir a un lugar especial que queda en San Telmo, que es una familia que viene haciendo pasta. Y para mí tiene una de las cosas más ricas del mundo, que es el famoso pene relleno, que ahora vamos a hablar con ellos. ¿El qué, Maju? El pene relleno. El pene relleno es lo más. Es una cosa que te vuelven loca. Las mujeres grandes los conocen, son increíbles. Un raviola alargado sería. No, porque es con la masa del fideo. Sí, el pene rigati, claro. Es el pene relleno. No, perdón, yo no sé si soy la única de ti de tres años, pero yo me estoy riendo y estoy haciendo un gran esfuerzo, porque no se note. Porque es un poeta y te reís. Madera, palo. Porque causa gracia, es así. Sí, y ni te digo cuando te digas que el pene está relleno de carne. Vamos a conocer este lugar de pastas, Pauli. Ay, me vuelvo loca. Que son generaciones de fábricas de pasta. Maju, buenas tardes, chicas. Hola. Mira lo que es esta vitrina llena de pastas. Sin duda es una comida que nos gusta en todas sus formas. Tenemos fettuccini, las pastas rellenas que decía Maju ahí atrás, ravioles. No las menciona. Impresionante la variedad. Y esta es una fábrica tradicional de la familia Cabarcos que funciona hace más de 20 años. Y vamos a pasar a donde nace la magia, que es el laboratorio de pastas. Vamos a pasar. Andi, andi. Ahí está Gonzalo que me está esperando. Este lugar lo tienen Gonza y Juli que son matrimonio. Que los dos cocinan estas delicias. También acá vemos a las chicas que están haciendo pizza. No, no, una locura. Gonza, estás amasando la masa ya. Sí, preparando la masa para los fideos. ¿Cuál es el secreto de esta masa? De la mejor masa de pasta. Amor. Amor. Amor, sí, sí, sí. Como se dice, sí, sí. Ahora, Gonzalo, hola y gracias por recibirnos en tu lugar. Muy amable. Hola, Gonza. Gonza, contame, aprendiste, digo, vos sos de una familia, ¿no? Que se dedica a esto hace mucho tiempo. ¿Alguien te enseñó? ¿O es esta cosa de estar desde que naciste ahí dando vuelta, que fuiste aprendiendo? ¿Cómo nace el amor? Porque vos decís, están hechos con mucho amor. ¿Desde siempre dijiste, bueno, yo voy a seguir con esto? Desde siempre, sí. Desde que nací. Desde que nací adentro del negocio y aprendiendo. Aprendiendo de todo un poco. Qué rico. Qué rico. Pero siempre mirando, mirando. Claro. ¿Y de quién era la fábrica, Gonza? ¿De tus abuelos, de tu abuelo? Esta, esta, no, esta más precisamente con mi hermana, con mi hermana mayor a los 18 años vinimos y nos instalamos. Ah. Sí, sí. Y después mi papá tiene otra fábrica, mi abuelo tenía fábrica. Claro. Todos mis primos, mis tíos. Gonza. Todos, todos. Y cuando se instalaron a los 18 años, ¿se fueron con las recetas de los abuelos? Es decir, ¿ustedes se llevaron ese tesoro tan preciado que es la receta que nadie tiene? Sí, sí, sí. Siempre seguimos lo que fuimos aprendiendo con otros padres, ¿no? En la fábrica de pasta con mi papá. Sí, sí. Claro. ¿Y cuáles, chicas, podemos ver cómo amasa la masa? Todo rima. Acá estamos llevando. ¿Cómo funciona? Contanos un poco, porque la verdad que nunca había visto una así tan grande. Esto, primero amasamos acá la masa. Sí. Acá en esta máquina. Y después, bueno, vamos jugando. Ah, ¿qué? Después soy yo, ¿no? La que tiene tres años. Está bastante amasado. No, perdón, Gonza. Bastante avanzado. Te explico. Lo escuché igual. No, te explico de qué nos reímos, porque si no quedamos... Como lo que somos. Nos estamos riendo porque somos unas taradas. Que nos reímos porque dijimos pene. Dijimos pene, dijimos sobar, dijimos masa con huevo, amasar. Entonces nos estamos riendo como si fuéramos cuatro... Exorcicemos ahora y ya nos dejamos de reír. Saquémoslo. Ya está. Te liberamos, Gonzalo. Son fideos rellenos son esos. Claro. Te vamos a liberar. Fideos rellenos. Fideos rellenos, sí, sí. Ahora, eso es tradición de la familia, porque no en todas las fábricas de pasta venden ese tipo de fideos. Pene. Sí, sí. Más que nada, es una máquina muy especial, que es esta. Es la que lo van cortando, que sale de cuatro chorros. Esa, claro, lo va cortando. Lo va cortando y va saliendo relleno. Ah, lo relleno. Esa, esa, esa. La máquina. Hace todo en uno. Va saliendo por acá la masa. Y lo rellena la misma máquina. Y corta. Qué bueno. Ah. Todas las mismas máquinas, sí, sí. Lo cierro. Lo llena y sal. Qué bueno, pues no, mamá. Sí, sí, lo cierra y ya... ¿Y qué sabores son? Ricote y muzarella y carne y verdura. Ay, por favor. Ay, por favor. Que Dios te bendiga. Yo siempre pensé que... Este molde es. Este molde es. A ver. A verlo. Ah, me encanta. Ay, qué genial. ¿Y cómo lo rellena? Y el relleno tiene que estar cocido, por supuesto. Así, mira. Sí, sí, lo relleno están todos cocidos. Perfecto. De todo, de los ravioles, de todo. Así es. Esto va por acá, por este tachito que va al relleno. Sale la... Sale por acá y acá sale la masa. Y ya sale cortado. Ah, mirá. Y a todos les podés poner cualquier salsa, ¿no? Sí, 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 cualquier salsa. Con cualquiera va bien. Una salsa vegetariana, una salsa... Claro. Casi que no necesitan ni salsa por el relleno. Yo no lo como crudo. Yo pensé que se hacía como... No. Hace los fusiles también, los fideos rulitos. ¡Ay, me encanta! Eso está bueno el cierre. El cable de teléfono. ¿Y ahora? 1940 el cable de teléfono. Para los más no sabés de qué se trata. Yo también le digo el cable de teléfono. Yo tenía teléfono de disco. El cable de teléfono. En la mayoría de los fideos te dicen. Viste que todos le decimos a mi hijo que nunca había un teléfono fijo, le dice cable de teléfono porque él piensa que... Como si yo le hubiera puesto zapallo. Claro, es el nombre, creo. Se llaman así. Y escúchame, ¿cuál es el secreto, si es que me lo podés decir, para que los ñoquis no se peguen? Viste que uno compra en la fábrica de pasta y el ñoqui no se pega. Es ingrato. ¿Cuánto es? ¿Un minuto en el agua? Sí, es un minuto. Agua hirviendo, cuando suben un minuto y ya están. A veces se pegan todos abajo, ¿entendés? Yo a veces me quedo esperando que suba, que suba, no sube. Y yo no quiero entrar a revolver, ¿entendés? Pero la clave es el agua bien hirviendo siempre, para toda la pasta fresca. Ajá. Ah, bien. Para todo. El agua bien hirviendo y cuando suben ahí contás. Claro, es un segundo. No, un minuto. O sea que... Porque no te va a quedar bien. Te va a quedar un poco... Por las dudas, te lo recuerdas. ¿Y cuál es la pasta que más sale? Los ravioles. Ah, mirá. ¿Y de qué relleno? Los ravioles y los argentinos. ¿Y de qué relleno es el que más nos gusta? Y nosotros tenemos el que más pollo y verdura. Y ahora, bueno, y los vegetarianos ahora... Y todo de calabaza, riquísimo. De calabaza también, sí, sí. Y los veganos, los vegetarianos, todo eso ahora están teniendo bastante salida. Gonzalo, ¿y tenés alguna masa que no sea tradicional? Viste que a veces hay distintos tipos de masa. Sí. Más huevos, sin huevo, más tipo... ¿Tenés alguna que hayan hecho ustedes? ¿Masa de limón? Ah, ¿cómo es eso? Es de limón. Que hacemos ravioles de bondiola, con cerveza negra y mostaza, y la masa de limón. ¿Y cómo es la masa de limón? Queda prequísimo. Quiero. Es tremendo. ¿La masa tiene ralladura? ¿Cómo es? A ver, ¿nos podés mostrar uno si tenés en la vitrina? A ver, hay mucho público que está viniendo a comprar. ¿Vos tuvo un éxito? A ver, ah, mirá, acá nos está sacando. A ver, masa de limón. ¿Y eso cómo haces para que tenga el sabor? El color. No, el color es el mismo, el color es el mismo. Ajá. Pero el sabor lo hacemos, hervimos limones, como 3, 4 horas, hacemos una pasta y después hacemos el... Claro, para que tome el sabor. Sí, toma el sabor. Una delicia. Espectacular. Gonzá, contame dónde queda, si la gente puede ir a comprar la pasta que tiene una pinta que no puede más. ¿Qué sañó aquí verde? Estamos en San Telmo, en Brasil 689. Perfecto. Brasil y Chacabuco. Allá iremos. Gonzá, muchas gracias por recibirnos. Sí, sí, además hacemos comidas y todo. De todo, lo que se llamaba roticería. Claro. Ay, envío. Sí, sí, las dos cosas. Ah, ah. Envío no hacemos, no, no. Envío no hacemos, no. Ay, qué pasada. Tiene que venir a buscarlo. Tiene que venir a buscarlo, así, que mande una moto. Que venga, sí. Dale. Bueno, Gonzá, un millón de... Sí, también manda, manda. Dale. Un millón de gracias. No, a ustedes. Gracias por recibirnos. Gracias. A ustedes. Un beso, un beso, Pauli. Muchas gracias. Un beso, un beso. Dale, gracias por venir. Chao, chao. 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 Chao.